Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero ¡El luche! ¡Tú ya sabes! Música Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Y aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Ay, Yolanda Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero La sonora ¡Qué maravilla! Música 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 Música